Los líderes comunales y también campesinos esperan que en el transcurso de la tarde de hoy se llegue a un acuerdo con las empresas petroleras para así levantar las manifestaciones que mantienen en diferentes puntos del departamento de Arauca. Las comunidades de los sectores donde se encuentran los complejos petroleros en Arauca solo quieren que las empresas petroleras cumplan con los diferentes compromisos adquiridos con las comunidades. Lo que a nosotros es la situación de las servirumbres, unas servirumbres que se hablan de 20 años y hoy tienen 34 años y no han sido nuevamente recontratadas, no ha habido ninguna respuesta, no ha habido ningún seguimiento allí. Nosotros estamos exigiendo que esto se reevalúe y que se le pague realmente a los finqueros todo este daño que ha habido durante los 15 años, que no ha habido ninguna remuneración de ese permiso. La mesa de trabajo se instaló para analizar los diferentes sueldos de los trabajadores. Uno de los puntos más neurálgicos en el momento de nosotros poder arrancar con más tranquilidad es el tema de los sueldos, la tabla salarial. De ahí viene una continuación de puntos que mañana podríamos llegar a darle continuidad. Puede ser mañana mismo continuar sobre esos puntos porque no haríamos solamente negociar un solo punto cuando realmente el pliego es bien amplio y bien sustentado. Al instalar la mesa en las horas de la tarde del viernes, los manifestantes levantarían las vías de hecho. Muy seriamente nosotros nos comprometimos y de igual manera esperamos una gran respuesta seria y responsable de la empresa CENI Ecopetrol y todos los entes que estuvieron hoy sentados en este lugar para que esto fuera realmente con responsabilidad. Nosotros asumimos la responsabilidad seriamente que si hay unos buenos acuerdos mañana a las 2 de la tarde que avance todo el tema, nosotros levantamos de inmediato, en este caso, el cese de actividades. Para el IER Comunal, aproximadamente un mes llevan solicitando las mesas de trabajo con las empresas petroleras. Se fue amplio el tiempo porque ya llevamos algunos puntos de más de un mes, algunos puntos de 25 días y diferentes puntos se fueron sumando a esta difícil situación que presentaba y pues ya hoy creemos que las autoridades sintieron como el reclamo de la región, de la gente del campo, en este caso los afectados y pues sí nos rodearon varias instituciones, en este caso la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Gobernador, el Alcalde, el Secretario de Gobierno de Arauquita, entre otros personajes que vieron muy de verdad molesto lo que estaba sucediendo y pues pusieron de su parte y hoy hay unas buenas noticias para nuestra comunidad que está en punto esperando lo mejor que fue lo que se dio. En la planta de Banadía existe un bloqueo y se espera llegar a un acuerdo para levantar esta protesta. En la planta de Banadía pues qué es lo que está sucediendo, pues que está el trancón y estamos esperando de que todo esto fluya bajo la seriedad que la empresa CENI tomó hoy para tomar las mejores decisiones. Si hay acuerdo hoy, viernes y mañana sábado, la protesta se levantarían para que ingresen los técnicos de Ecopetrol para que realicen los mantenimientos del oleoducto.